Hasta el Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía llegaron dirigentes de la comuna de Freire. Esto tras la paralización de las obras de mejoramiento del camino Ayipen-Folíco-Lafquén. Las obras a cargo de la constructora Sierra Nevada comenzaron en noviembre del año 2021 y deberían haber finalizado en abril de este año. Como consecuencia de este atraso, Vialidad finalizó el contrato de la empresa a cargo por incumplimiento de la licitación. Una situación en la que el concejal José Coligüil responsabiliza directamente al MOP. Lo que ha sucedido es que ha sido descuidado principalmente por parte de la inspección del MOP en el seguimiento a los cumplimientos de la carta GAN que tenía el proyecto. En ese sentido las responsabilidades son compartidas. Sabemos que la empresa también no ha estado a la altura, pero también hemos insistido desde hace meses que los inspectores tampoco han estado a la altura de hacer seguimiento a que la empresa vaya cumpliendo con los compromisos de acuerdo a la carta GAN. Los habitantes del sector Folilco indicaron que desde Vialidad la solución que hasta ahora se está evaluando sería contratar otra empresa. Sin embargo, esta opción implicaría años de atraso en el mejoramiento del camino. Hoy día se está liquidando un contrato de un camino, no pensando en la gente y no pensando en los compromisos que anteriormente el director de Vialidad en su momento, don Jaime Huidobro Medel, con nosotros había contraído. Lo que buscamos es que esta obra continúe con la empresa, pero con una fiscalización mucho más eficiente que ha sido hasta el momento porque el MOP dejó botado este camino durante un año. Son más de 2.000 familias las que en estos momentos se están viendo afectadas por esta situación. Incluso hay comunidades que se encuentran completamente aisladas y la única forma que tienen para movilizarse hasta el radio urbano es caminando. La gente está sin locomoción. En estos momentos la gente del sector está sin locomoción. Está sin poder llegar a ambulancia y tenemos muchos adultos mayores, por lo tanto eso también nos afecta demasiado. Una petición de la que aún no tienen respuesta y que se ha extendido por 25 años. Anteriormente, integrantes de 14 comunidades mapuche habían cortado la carretera en la zona lacuste de la Araucanía y ahora no descartaron seguir movilizándose hasta que se les dé una solución definitiva.